El robo perpetrado en la unidad de cardiología del hospital universitario de los Andes ha causado un grave daño de consecuencias imprevisibles para decenas de pacientes del occidente del país que allí reciben atención médica. Prácticamente compromete a todos los pacientes que requieren marcapasos, reciclosadores y desfibriladores. Que el grupo de electrofisiología de Arrimia es el único grupo de hospital público que hay en el país que está prestando un servicio a la comunidad. Si a usted o a mí, más a mí porque yo soy mayor que usted, nos da un infarto o tiene que colocarnos un marcapaso, tenemos que ir a una clínica privada y usted tiene que tener 8 mil o 10 mil dólares. Destaca que se ha dejado de aplicar tratamientos a muchos pacientes de diferentes edades, lo que hace que se deje en estado de vulnerabilidad la salud de cientos de venezolanos con este robo, el más importante, en 45 años del hospital universitario de los Andes. Ahora son los tres computadores, el polígrafo, son las grabadoras, es todo el software de electrofisiología y Arrimia. Son cientos de pacientes que habían archivados allí las tesis de grado, la investigación de ese grupo. Ese grupo tiene casi 200 investigaciones y el doctor Abdel Josefa Mayor es uno de los advisors de los grupos de las revistas especializadas en el área. Abdel es una figura de la cardiología latinoamericana. Llaman a los cuerpos de seguridad del estado para que se brinde la seguridad al principal centro asistencial de la región, ya que hasta ahora no se le brinda la protección de vida. Leonardo Rodríguez, Uli Informa. Llaman a los cuerpos de seguridad del estado para que se vayan a tener una de las obras de desarrollo. Llaman a los cuerpos de seguridad del estado para que se vayan a tener una de las obras de desarrollo.